¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Alan y este es otro episodio especial donde hablaremos sobre contenido que podrás encontrar en Netflix. Empezando por This Pandemic Explained, también conocida como Coronavirus Explained, es un episodio especial de la serie de Explained, una serie original de Netflix. Y este episodio es dirigido por Grace One, quien anteriormente dirigió The Director. Su título lo dice todo. Es un documental corto sobre el coronavirus y cómo funciona. Este capítulo especial narrado por J.K. Simmons es muy informativo en el aspecto de qué es el coronavirus y por qué está causando los estragos que estamos viviendo. Si tú todavía tienes dudas sobre el coronavirus, este documental te puede ayudar. Te explica de manera muy sencilla todo lo que debes saber y más importante aún, cómo combatirlo, nosotros como seres mortales. Hay que resaltar que este capítulo se siente claramente improvisado. Ellos mismos admiten que durante la producción de este episodio, que era originalmente sobre enfermedades que podrían aparecer en un futuro cercano, apareció esta pandemia. Entonces tuvieron que rediseñar el aspecto de este documental para llenarla de la nueva información y volver a entrevistar a las personas que ya habían entrevistado antes, pero con nuevas conversaciones. Sin embargo, es un documental corto, sumamente informativo y claro. Es muy importante saber todo el contenido que aquí se muestra, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Absurd Planet es una serie documental original de Netflix en el que se muestra los aspectos más raros, graciosos y, como dice el título, absurdos de la vida salvaje. Esta serie no es muy diferente a otras series documentales y documentales sobre vida salvaje. Te muestran más o menos lo mismo que hemos visto cientos de veces. Sin embargo, el enfoque que toma Absurd Planet es cómico. Está narrado de una forma muy peculiar y además le da voces y personalidades a los animales a partir de su aspecto físico y sus costumbres salvajes. Su comedia incluye segmentos especiales, imitaciones como lo hicieron con los Beatles y números musicales. En cierta forma es muy educativa. No digo que sea apto para niños, pero creo que un puberto ya puede alcanzar a disfrutar de esta serie documental tan peculiar y diferente a las otras. Amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor, estén atentos a más contenido. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas del contenido visto hoy en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan. Gracias por ver. Paz.